¡Sí! ¡Vegas y yo se tocó! ¡Burn! Estuve pensando, ya que la diversión es lo mejor, ¿por qué no agregarla a todos? ¡Zapatos! ¡Avena! ¡Origami! ¡Vuelve sería divertido! ¡La casa! ¡Buena idea, Burn! ¡La haremos una casa de la cita! ¡Ya sabes! ¡Agregando diversión! ¡Hola chicos! ¡Y Perry se fue por ahí! ¡Ay! ¡Estás Perry! ¡Me llevo un poquito rico! ¡Bien! ¡Y este! ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjate que tú! ¡Ay! ¡Tenés un transistor rincón! ¡Tienes a dónde ir! ¿Y qué agente ve? ¿Activaste su transmisor? ¡No a quién me preocupa, señor! Así que tracé este útil y modifiqué su silla. ¡Agradeé un botón secreto para que la silla vaya automáticamente con su pensamiento y que de la misma forma vuelva aquí! ¡Aquí todo es el tamaño de la agente fe! ¡Está lindo! ¡Como un jardín de niños! ¡Firma, por favor! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No, no, no soy yo, ¿verdad? ¡No! ¡Lo siento! ¡Escuella y aprendí a vivir con él! ¡En vez de hablar menos, hermano! ¡Veamos! ¡El salón de los espejos va en el salón! ¡Pero no te pondré el cuarto de nitrógeno líquido! ¡Qué retrasa ahora, gente! ¡Ve! ¡De qué es tu silla! ¡Tenés de maníba! ¡Dale sabina! ¡Qué horror! ¡Fuego ver el olor desde aquí! ¡Suéltalo!